En esta ocasión, bueno, nos encontramos para ofrecerles por ahí las distintas opciones que tenemos para el Día de la Madre, bueno, que son muchas por ahí dependiendo del gusto de cada mamá, así que bueno, ahora más o menos les vamos a ir comentando cuáles son las opciones que podemos tener. Bueno, por ejemplo, ¿hay algún producto que sea el producto, si se quiere, vedette de la temporada, por lo que más te hayan consultado en esta semana para regalar? Bueno, por ahí algo clásico que son los bolsos, algún tipo de cartera, mucho la las mochilas, eso está saliendo bastante, o billeteras, billeteras también es algo que no pasa de moda y que son siempre prácticas, ¿no? Recordamos que tienen exclusividad en la marca Las Oreiro, que también debe haber significado un boom y para todas las mamás, sobre todo las más coquetas, algo que llama mucho la atención y un regalo que puede acertar mucho en el gusto. Sí, bueno, por suerte estamos muy contentos con la marca, la verdad que superó nuestras expectativas, lo que es Las Oreiros estamos con mochilas y bolsos, la verdad que sinceramente quedan las últimas, así que, bueno, están para aprovechar. Vuelvo a recordar que el precio que tenemos en el negocio es el mismo que el que tiene la página oficial de Las Oreiro, pero bueno, la diferencia, digamos, que acá las pueden conseguir ahorrándose el envío y de paso verlas y probarlas. Exactamente. Ale, y en cuanto a lo que es billú y piezas de acero, de plata, bueno, ¿qué es lo que más se está vendiendo? ¿Qué es lo que hay en stock como para ofrecer? Bien, bueno, lo que es plata también es un clásico que siempre para el día de la madre sale, por ahí alguna pulsera, algún dije con alguna linda cadena. Y si no, otra opción que por ahí es un poco más económico y para cambiar un poco es el acero blanco, que también es una linda opción, que es algo delicado y, bueno, se vende bastante bien. Ahora para el verano vemos que tienen gran variedad en lo que es bolsos y gorros para disfrutar del aire libre, tal vez de algún fin de semana que podamos escaparnos por ahí, teniendo en cuenta que todos están esperando que se habiliten algún sector turístico para el verano para poder vacacionar. Sí, por ahí muchas las gorras, las capelinas, algún bolso playero, que bueno, si bien no podemos ir a la playa, pero siempre es práctico para ir a la pile o para usarlo en alguna ocasión, en alguna casa de algún familiar también para trasladar, viene bárbaro. Siguen con su marca propia en Minchas. Sí, lo que son las lupitas y ahora dentro de una semana ya agregamos lo que son hebillas, así que bueno, es un nuevo emprendimiento dentro de lo que son las lupitas, que van a ser no solamente para nenas, como estaba pensado hasta ahora, sino también para gente más grande. Ale, para estimativamente, alguien que quiere hacer un regalo, ¿desde qué monto puede conseguir un producto aquí en Asisa para regalar a su mamá? Bueno, dependiendo obviamente del producto. Por ahí, si es alguna pulsera, bueno, puede ser en acero que por menos de 500 pesos hay lindas pulseritas y si es plata, desde 800 pesos para arriba. Bueno, después si es una mochila o es un bolso, bueno, desde 890 pesos más o menos, desde ahí para arriba también. ¿Y formas de pago con las que están trabajando? Bien, bueno, más allá del contado efectivo, tenemos las que son las tarjetas de débito, de créditos nacionales y locales y con código QR, que también es otra opción. ¿Y siguen vigentes las promociones con tarjetas locales? Sí, está para aprovechar lo que es mutual y central con las cuotas correspondientes. La última, ¿cómo estarán trabajando? ¿En qué horarios este próximo fin de semana? Estamos, bueno, de lunes a sábado, de 10 a 12 y de 16.30 a 20, pero este sábado vamos a hacer la excepción y vamos a estar ya trabajando desde las 9 para evitar justamente por ahí la concentración de gente, ya que el máximo es de 4 personas en el local. ¡Gracias!